Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Juerza Adicto, vamos con el episodio número 28 de RENAM2 Y pues estamos, nos quedamos en el episodio anterior, chavos Ya la cosa se pone súper complicada porque te salen unos pinches robots Que te empiezan a disparar unas navicitas que están castrosísimas Pero castrosísimas, y aparte te salen como unos insectos o no sé qué verga sean Y créanme, es otro pedo, eh, es otro pedo A la verga, hijo de fruta, jodale cabrón No te atreves, pendejo Ok, ok, ok Vamos, amiguito Tu cosita, mi mir Voy a tener que recargarme la vida Ah, ya está el aparato aquí, ok Nos vamos Vamos a ver qué tal, chavos Vamos a ver qué tal Vamos, 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 vamos No tengo ni idea qué tengo que hacer, sinceramente No tengo ni idea Me voy a ir Es que no sé para dónde irme, chavos Me voy a ir a donde hay muchos enemigos Perfecto Es que estos robots se pueden morir de uno Si les pegas bien en medio, se mueren de uno, chavos Hijos de fruta Si les pegas bien en medio, se mueren de uno Vamos Tengo que seguir los lugares donde vea que hay robots Ahí voy a ir Aquí tenemos uno con armadura ¿A dónde? Oh, 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 peligro, peligro Vamos ¿Dónde estás, pucha robot? Uf Ok, 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 ok Tranquilos, tranquilos Entonces, tranquilos Yo nervioso Vamos a agarrar balitas Hicimos todo un desmadre aquí Un desmadre total ¿Qué más? ¿Qué, amigo? De uno se mueren si le pegan en medio Si le pegan bien en medio Ya tengo para utilizar la habilidad, chavos Ya tengo para utilizar la habilidad Perfecto Veo que ya hay enemigos y bastantes Primero voy a limpiar A la verga Primero voy a limpiar toda esta área, chicos Primero voy a limpiar toda esta área Primero vamos a limpiar el área Y listo Ya llegaron, ya llegaron Joder Vamos Vamos Pégame, pégame, pégame Joder, fruta ¿Cómo te atreves, baboso? Si se preguntan ¿Qué pedo? ¿Cómo le hace este güey? No se muere, es invencible Porque me pegan Recuerden que tengo robo de vida, chavos Aquí recuerden que el truco es que tengo robo de vida Entonces toda la estrategia está perfecta Porque aunque el vato me pegue Y me quede en el rayo Si yo sigo Yo le puedo dar Utilizando la habilidad del anochecer Yo puedo dar con la habilidad Cuando lo activo Tengo balas infinitas Yo puedo estar dispare, dispare, dispare Me estoy robando vida Estoy robando vida Estoy robando vida Entonces robo más vida De lo que me bajan de vida Por eso es que de repente No se me bajaba la vida Ese es el truco ¿Saben? Y aparte Está muy chido el truco Porque cuando yo Yo por ejemplo Ahorita que tenga poca vida Voy a utilizar el corazón que tengo Voy a recargar Para poder hacer más rápidamente La habilidad De mi arma Y Cuando utilice la habilidad de mi arma Voy a recargar La reliquia que utilicé ¿Sí me entienden? O sea, es la Es como que la combinación, chavos Es una combinación Perfecta ¿Qué le puedo decir? Es una combinación Perfecta Está Está muy chida La verdad Se combina bastante bien Con el anillo O sea, el arma del anochecer Se combina muy bien Con el anillo Que tengo Y se combina muy bien Con este O sea, con el anillo Robo vida Con este Con este Con este me recargo Para hacer el poder Y con el poder De mi arma del anochecer Obviamente Aparte de robar la vida Puedo recargar rápidamente Al menos tengo esa sensación ¿No? Que cuando utilizamos esto Entre más disparos Le demos al oponente Vamos cargando Hasta recuperar el El punto de la reliquia Que utilizamos Entonces les digo Es la combinación Está bastante Está bastante interesante Este es el anillo Miren que les digo Anillo cifrado Al usar el modificador Regenera El 10% de salud Entonces está bastante bien Y está bastante interesante Porque Yo Por lo que yo leo En el anillo Es utilizo El La habilidad Y en automático Se me va a empezar A regenerar La salud Pero sin embargo Es curioso Que si se dan cuenta Yo con el arma Conforme yo disparo El daño que yo inflijo Me voy subiendo vida Parte del daño Que inflijo Me subo vida Entonces Como si yo tuviera Robo de vida Literal Con el arma Por unos segunditos Pero esos segunditos Cuando utilizo La habilidad Del anochecer Puedo disparar Un potero Entonces imagínense El robo de vida A la velocidad Que puedo disparar Y sin Porque tengo Balas infinitas Esto está 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 OP O sea La verdad Está OP La combinación Así como está Está bastante interesante Ok Ahí viene otro No te muevas Pendejo ¿Dónde está el ¿Dónde está el jefe Chavo? Necesito ver ¿Dónde está el jefe? Es que no lo veo Joder Porque obviamente Yo utilizo La ¿Cómo se llama? La habilidad de mi arma A mí me gusta utilizarlo Cuando me ataca El jefe El mini jefe Pero la La música Como que cambió Entonces yo pensé Que el mini jefe Me iba a atacar Pero no Ni madre No me atacó Cálmate Cálmate Ok Ya tenemos Para el robo de vida Amigo Denme balas Ya se me están Acabando las balas Chavo Se me están Terminando las balas Ok Es raro Que no venga El ¿Cómo se llama? El jefe Porque volvió A cambiar Otra vez La música Y no tengo Ni idea Para dónde Tengo que ir Chavos Yo estoy Moviendo Malo Pendejo Joder Aquí me O sea Dice Todo esto Lo hice Para regresar Que mamada Me regresé Chavos Sin comentarios Pero bueno Está bien Porque de todos modos Estoy limpiando el área Y me sirve Me sirve Para Para ir Farmeando Porque Andamos subiendo Lo que es La habilidad Del contrincante Entonces ando Farmeando Y ahora que recuerdo No he utilizado Bueno es que Lo que pasa es que En este mundo Es muy difícil De pegar cuerpo a cuerpo En este mundo Tienes que pegar a huevo Con el arma Al menos que me salga La parte donde salen Como los insectos Esos Utilizo el arma Cuerpo a cuerpo Entonces la habilidad Que tengo Del contrincante Ahorita Es la habilidad Que me aumenta Mi velocidad Oye pues No está mal Utilizarlo De vez en cuando Viéndolo bien Porque aumenta Mi velocidad Me muevo un poquito Más rápido Y miren Ataco un poquito Más rápido No es que aumente La gran mamada Pero aumenta Un poquito Aumenta un poquito Y pues bueno Lo podemos utilizar Cada cuarenta y tantos segundos Balas de esta mierda No Necesito balas De mi esta Joder Estos perros Me la Me la están liando Hombre Necesito balas Ok Tu si compi Tu si Y ando perdido Chavos No se ni donde Tengo que ir Por eso Por eso Me ando moviendo A los pendejos No tengo ni idea Donde tengo que ir Yo nada mas Donde veo enemigos Me acerco ahí Porque digo A ver si veo enemigos Es que no he estado No he pasado por ahí Entonces me acerco Pero no tengo ni idea Donde voy Y es que si Me voy muy para allá Me va a dar Me da el vómito Ah Me dio vómito Que me muero No 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 tengo ni idea Donde tengo que ir Algo Algo de una Me acuerdo que había Un mensaje que decía Algo de una torre Chavos Creo De una torre Que teníamos que ir A la torre Tiene que ser por aquí Pero bueno Al final No está tan mal Porque como les digo Vamos farmeando No matar enemigos Es importante Miren ahí hay más enemigos Es lo que les digo El lugar donde hay enemigos No ha estado Entonces tengo que revisar Esos lugares Aquí tenemos otro enemigo Esta pistolita Está mamalona Como baja vida Para hacer una pistolita Y para hacer la que te dan Al principio Por default Pues bueno Como les digo Se supone La idea de utilizar Esta Esta habilidad Es para atacar Más rápido Cuerpo a cuerpo Y poder pegar más Pero en este caso En este mapa No vamos a ocupar Mucho el cuerpo a cuerpo Sinceramente Como son enemigos Que vuelan No les podemos pegar Cuerpo a cuerpo Ahí hay el pedo Así que la habilidad La voy a estar usando Por ratos Cada cuarenta y tantos segundos La puedo usar Oh balas Ya he estado aquí Si me volví a regresar Bueno no No me molesto Porque agarré balas Si me volví a regresar Lo sabía Me pregunto Si será para allá No pero es que Para acá Tiene facha De que si me voy Me va a dar vómito Si 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 Poco a poco Se va poniendo más Si lo sabía Lo sabía Poco a poco Se va poniendo más De color Me da vómito Joder Ya revisé Para allá Me falta todo Para acá Ay wey Vamos amigo Cálmate Otra vez No pues el camino Me lleva Bubo Por aquí Si se recarga La Es como venenoso El ambiente chavo Si se recarga Toda la barra De veneno Entro como en tipo Poción Como que me enveneno Y se me empieza a bajar La vida En automático Que pego Con esos robotitos Y pues No sé Por allá Ya revisé Todo eso Vamos a subirnos Por aquí Vamos a subirnos Por aquí Creo que no he revisado Acá arriba Pues no hay nada Ah ¿Dónde tengo que ir Chingadera? ¿O qué tengo que activar? Es que no se ve nada Y para allá Veneno Para acá Veneno Toda esa área Que se ve medio Oscurita en el minimapa Veneno Y ya Ya limpie el área Chavos Ustedes no están viendo Ya limpiamos el área Ya no hay Ni un triste Enemigo Toda el área La limpiamos Porque soy la mera Vamos 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 Enemigos Vengan a mí Vamos a hacer ruido A ver si funciona Aunque es una estupidez ¿Verdad? Pero bueno Este lugar Ya lo revisé También Ah Don pendejo Es por allá Miren Oh Chicolelo Bueno Ya encontramos Creo que es por acá Sí No No he revisado Por acá Estoy seguro Estoy seguro Que no he revisado Por acá Ah Es la parte Del puentecito Si es cierto Miren Hay como una entrada Ahí Y esa no es Donde Donde vengo O bueno Después de un año Encontramos Qué pedo Ok Está re fácil No me pregunten No me pregunten Pero con esta madre Está re pinche fácil Nada más activo Esa madre Robo de vida Y nada Que hacer En un segundo Me lo chingo Esa es la mera Verga yo Por fin Por fin Encontramos algo Hay punto de encuentro De allá abajo Chavo A ver Aquí ahorita Me bajo Ah miren Aquí hay un loco Contra toda predicción Te hallas ante mí Con vida Y respirando Una imposibilidad Manifiesta Los buscadores Habrían llorado Al verte ¿Cómo has llegado aquí? La cosa flotante Me ha dicho Que venga aquí He viajado A través de un cristal Rojo gigante He viajado Con un cristal Fascinante Si no estuviera Ocupado Con otra cosa Sin duda Investiraría Este fenómeno Por desgracia Solo quedo yo Como testigo De tu llegada Es imposible Que comprendas El impacto Irrevocable Que habría tenido Tu presencia En los Dracir Sin embargo Debo desviar Mi atención Por el bien De los Dracir Aunque sea A regañadientes Necesito tu ayuda Para salvar este mundo Para salvar Nerud Y a los Dracir De que hay que salvarlos De la entropía Soy el custodio Y estoy a cargo De esta nave Y su gente Para cumplir Mi deber Tengo que adquirir El control total Del funcionamiento De Nerud Espera Primero has dicho Mundo Y ahora Nave Vale Que necesitas Que haga Controlo todo Nerud Excepto una cosa El núcleo Los buscadores Lo escondieron En su torre Más allá De mi alcance Los buscadores Han desaparecido Pero sus llaves Permanecen Debes conseguirlas Y entrar en su torre Una vez dentro Solo tienes que apagar El núcleo Entonces Podré hacer lo necesario Es el único camino Para salvar Nerud A ver Tenía algunas preguntas Responderé Lo mejor que pueda Estoy buscando Seres de gran poder ¿Conoces a alguien? ¿Alguno? Queda poco En Nerud Salvo los restos Destrozados De los Dracir Me temo Que no puedo ayudarte Con este asunto ¿Qué es este lugar? Esto Es Nerud El hogar Y transporte estelar De los antaño Grandiosos Dracir Lo crearon Para buscar Vida en el universo Por desgracia No encontraron Ninguna Hasta que llegaste Tú Claro Nuestro viaje Nos trajo hasta aquí El centro del universo Los Dracir Estudiaron el fenómeno Durante muchísimos años En su interior Encontraron Los secretos De la creación Misma Como es natural Los Dracir Querían entrar En el fenómeno Para conocer A su creador Se podría decir Por desgracia Resultó Más peligroso De lo previsto ¿Para qué necesitas Acceder al núcleo? El núcleo Me dará acceso A los controles De la nave Es la única forma De salvar a Nostar ¿De qué servirá? ¿De qué servirá controlar La nave Para salvarlos? Parece Importante Con ¿Cómo es que no tienes Ya acceso? El sistema fue diseñado Para repartir El poder Entre los buscadores Y yo En su ausencia Carezco del poder Que necesito Para salvarlos Con el control De la nave ¿Puedo entrar En Alepsis Taurá? He realizado Todos los cálculos Y este es El único proceder Lógico La única Forma De salvar A Nostar Cír ¿Qué les ocurrió A los Dacir? ¿Qué es Alepsis Taurá? Es Una historia Trágica Pero te complaceré Los Dacir Deseaban Entrar en Alepsis Taurá Era la única Forma De obtener El conocimiento Que necesitaban No lo hicieron A ciegas Conocían Los riesgos Pero todos Los cálculos Apuntaban A una alta Probabilidad De éxito Lo que sucedió Con los Dacir Fue inesperado Antes de que Entrara Nerud Las estrellas Aún ardían Pero el tiempo Se mueve lentamente En Alepsis Taurá Solo pasó Un siglo Para Nerud Fuera El universo Sufría una larga Y lenta muerte ¿Por qué crees Que volver A entrar Será mejor? ¿Qué esperas Conseguir exactamente? No hay ningún Otro proceder Disponible No existe Nada En el universo Salvo Nerud Y Alepsis Taurá Si se puede Salvar A los Dacir Será en el interior Del centro De la creación Que es Alepsis Alepsis Taurá Es un agujero negro Supermasivo Diferente a cualquiera Que se haya encontrado Antes Y quieres mandar La nave Dentro de él No morirás Si entras Objetivamente No Nerud Ya entró En Alepsis Taurá Una vez Y sobrevivió Son los Drafil A los que Debo salvar Debo irme El destino De Nerud Está en tus manos Y pues bueno chicos Como pueden ver Yo ando encantado Con este jueguito Lo ando disfrutando Así que cada diálogo Me gusta escucharlo Todo ese rollo Para irme enterando Acerca de la De la ¿Cómo se llama? Del story y todo ¿No? Vámonos Vámonos Yo pensé que este Era un elevador Que me iba a llevar abajo Y vimos que no Y pues bueno Vamos a destruir esto Porque nos dan cosas Interesantes Yo creo que ahorita Ya voy a dejar el episodio Hasta aquí Ahorita que encontremos El ¿Cómo se llama? El siguiente El siguiente Tepe Ya saben La de esa madre No sé cómo No sé cómo llamarle ¿No? Esa pinche piedra roja Vámonos 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 Córrele compi Córrele compi El punto de control Está allá Miren Ah Estaba acá en corto Y pues bueno chicos Yo voy a dejar El episodio Hasta acá Estoy encantado Chavos Con este juegazo Estoy encantado Está bastante divertido La verdad es que Recomiendo que Es una oportunidad No se van a arrepentir Se van a divertir Bastante Es buen juego Sinceramente Además Si tienen compas Con que jugarlo Está todavía más cabrón Porque Por lo que estuve viendo Y comentarios de personas Gente que jugaba Decían que el juego Realmente brillaba En el cooperativo O sea que jugar en cooperativo Es muy divertido Y obviamente Si lo pensamos bien El juego se maneja Por arquetipos Que vienen siendo Las clases Y tenemos clase Médico Que puede revivir Tenemos así Así O sea Te das cuenta De que al final La idea del juego Es hecho En conjunto Es decir Haces tu equipo De dos personas más O tres personas más No se de cuantas personas Entren por partida Pero haces tu equipo Y de cada persona Tiene un arquetipo diferente Y se van ayudando Con diferentes cosas Vamos a tener Al que hace mucho daño Al que tanquea Para que pueda soportar golpes O algo así Y luego tenemos Al que te va a curar Y así Entonces vas haciendo Tu combinación Entonces está bastante interesante Por lo cual Sería bastante obvio Pensar Que el cooperativo Como que brilla Más el juego En cooperativo Aún así Jugándolo en solitario Se disfruta bastante Se los dice Miguelito Y pues bueno chicos Recuerden que en la descripción Tenemos un link Si quieren apoyar al canal Con alguna nación Espero que les haya gustado El gameplay Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No importa más que hacer Por favor suscríbanse Recomiendenme Si les gustó Que me dejamos Que se suscriban Que comenten Que eso da muchísimo Gracias de todo corazón Por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye